El origen de la Navidad es el eslogan de la campaña con la que Montilla celebrará las próximas fiestas con una amplia programación de actividades de calle, dinamización del comercio, conciertos y espectáculos infantiles. Este año la inauguración de la campaña navideña se adelanta el próximo viernes 1 de diciembre con el encendido del alumbrado extraordinario y un pasacalles infantil que partirá desde la puerta del Ayuntamiento en dirección a la Plaza de la Rosa donde tendrá lugar un espectáculo de música e iluminación. Adelantamos lo que es el encendido al día 1 antes para aprovechar todo ese puente con ya aroma y visión a Navidad y el día 1 a las 7 de la tarde daremos ese pistoletazo de salida a nuestra Navidad montillana desde la puerta del Ayuntamiento con un pasacalles que recorrerá todo lo que es la avenida y las calles principales del casco antiguo de Montilla. Comenzar que todos los fines de semana vamos a tener algún tipo de actividad que ya está por ahí, ya podéis ver en los distintos trísticos y distintos carteles que hay repartidos y bueno, una Navidad que se ha hecho para niños, para mayores, una Navidad para nuestro pueblo. En esta campaña se pone el acento en la necesidad de recordar el origen y la esencia de la Navidad montillana con actividades destinadas a la promoción del comercio de cercanía, espectáculos de calle y conciertos casi todos los fines de semana, así como dinamización del entorno para convertir a Montilla en un reclamo durante estas Navidades. Es una campaña que tiene como leitmotiv, como base, el origen. Queremos que se vuelva a esos inicios, a esa esencia, tanto de Montilla, preferentemente relacionada con su comercio, el comercio de cercanía, el comercio que entiende cuáles son las necesidades que pueden tener cada uno de sus clientes. La programación vuelve a incluir el certamen de villancicos, la panderetuna infantil, ambos para el día 15 de diciembre, actividades de animación en la vía pública, la zambomba navideña prevista para el día 27 y el concierto de música en la avenida de Andalucía previsto para el día 29 de diciembre con el grupo Los Inhumanos. Este año tenemos al grupo de Los Inhumanos y también de teloneros, como no podía ser de otra manera, un grupo montillano, siempre hay que apostar también por la música montillana. Y bueno, nos metemos dentro de una Navidad que es muy llamativa para nuestro pueblo. La campaña va destinada a la dinamización del comercio montillano, que ofrecerán a sus clientes tickets descuento para las diferentes actividades. Además, se retomará el concurso de escaparates navideños con cuatro modalidades de premios. En la parte de comercio, nosotros seguimos trabajando en los tickets de descuento de diversas actividades. También vamos a espectáculos en la calle con los que echar a esa gente a la calle y atraer a público de fuera de Montilla. Y también decir que vamos a lanzar en las próximas fechas el concurso de decoración navideña, que en este caso tienen cuatro premios. La promoción especial de la Navidad montillana se prolongará hasta la noche del 5 de enero con la tradicional cabalgata de Reyes Magos. En definitiva, un amplio abanico de acto para rememorar el origen de la Navidad en Montilla.